Ya llegó otra vez Y ahora en nuestras vacaciones vienes a dar por saco Te esperábamos solo tres días Ya llevas dos semanas con las casas de tu prima Todo el mundo va muy despeinado Parecemos los de Wurkitea que palizarnos ha hablado Y pa' como vivo entre dos mares La mare que parió el poniente Y la mare que parió el levante Levantito Quiero invitarte a viento fresco ahí en mi siringuito Levantito Voy a regalarte un viaje a Marte en un crucerito Levantito Posearme por mi playa sin arena los bolsillos Levantito Y déjanos ir a la playa un rato Dice que se nos va a dar veranito Levantito En ocasiones te llamo de menos Lo limpian nuestra calle y también los cielos No hay quien seque mi ropa No hay quien seque mi ropa tan liero También tiene cositas buenas Vamos a ser sinceros Levantito Y se que el levante sea huevero Casi nunca llega el domingo Gracias damos al cielo Pero tú Pero tú te estás equivocando Pero tú te estás equivocando Regalarte un viaje a Marte en un crucerito Levantito Levantito Posearme por mi playa sin arena los bolsillos Levantito Levantito Y déjanos ir a la playa un rato pisa Que se nos va a dar veranito En la cabeza En los ojos En los oídos En la boca Levantito Arena Y pa' colmo vivo entre dos mares Los mares Los mares La mare que parió el poniente Y la mare que parió el levante Levantito Quiero invitarte a viento fresco Hay en mi siringuito Levantito Voy a regalarte un viaje a Marte en un crucerito Levantito Posearme por mi playa sin arena los bolsillos Levantito Y déjanos ir a la playa un rato pisa Que se nos va a dar veranito Levantito Levantito Que calor, que calor, Dios mío, que calor Y déjanos ir a la playa un rato pisa Y déjanos ir a la playa un rato pisa Y déjanos ir a la playa un rato pisa